Todos los miércoles a las 2 de la tarde, en Impacto 1490 AM y 103.7 FM, una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, 3 del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10.17 Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros, y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras, para ver si estas cosas son así. La Iglesia de Cristo en la ciudad de Lorenz te da las buenas tardes a este nuestro espacio Estudio de la Biblia, por la 1490 AM, 103.7 FM, Impacto1490.com, Estudio de la Biblia punto net. En el día de hoy, en nuestro nuevo horario de los lunes, de 2 a 3 de la tarde, y le damos pues la bienvenida, y seguimos con nuestro tema, el cual tenemos en el día de hoy, nuestra parte 3 del origen del matrimonio, en nuestro episodio número 15. Y hoy, parte 3 del origen del matrimonio, con nuestro primer tema, que se llama el libro de los orígenes, que es el libro de Génesis. Buenas tardes, David. Buenas tardes, David Helio. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos que nos están escuchando en este momento. Que Dios le bendiga a cada uno. Sí, estamos hablando del matrimonio, basado primeramente en el libro de los orígenes, que es Génesis, y el origen del matrimonio. El libro de Génesis habla del origen de muchas cosas importantes, del mundo físico, del pecado, de la profecía, de las naciones, del sacerdocio, muchas cosas interesantes que queremos hablar, pero hoy vamos a seguir con el tema del matrimonio, que siempre es un tema muy importante, precisamente porque fue la primera institución que Dios hizo, que Dios estableció. Es la institución más antigua de la civilización. Es una cosa bien sencilla, pero profunda a la vez, que el mundo lo ha hecho más complicado. Dios hizo algo bien sencillo con Adán y Eva, con el concepto que vemos a través de las Escrituras, que el matrimonio es sencillamente un hombre y una mujer que se comprometen ante Dios y ante los hombres hasta la muerte. Si lleváramos este patrón, resolvería muchos problemas que existen en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en el hogar. El matrimonio es bueno. Hemos visto que la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es bueno. Hemos visto también que Dios hizo solamente dos sexos, dos géneros, varón y hembra. Esto se ve claramente en el Antiguo Testamento y también hemos visto en el Nuevo Testamento que se confirma el hecho de que Dios hizo este sistema bien básico, bien sencillo, para cumplir el primer mandamiento de llenar la tierra con seres humanos. Dios quiere tener hijos adoptivos y necesita que los seres humanos reproducen para hacer a Dios más hijos. Y así es que vemos que Dios diseñó el matrimonio como algo muy bueno. Vimos también que Cristo es el remedio para todo pecado. Cristo nos puede ayudar. Si somos tentados, ya sea tentados con tentaciones sexuales, ya sean del otro sexo o del mismo sexo, pues Cristo nos puede ayudar. La semana pasada comenzamos a tocar el tema también del divorcio. El divorcio, pues, no es algo que fue parte del diseño original. El diseño original del matrimonio era que un hombre y una mujer se quedaran juntos hasta la muerte. Pero hemos visto en el libro de Deuteronomio que Dios permitió el divorcio bajo el antiguo pacto. Y hizo unas reglas con relación al divorcio que queremos entrar en un poquito más de detalle hoy. Vimos también la semana pasada que en Malaquías Dios dice claramente que él odia el divorcio. Y en el Nuevo Testamento vimos también que lo que dijo Cristo acerca del divorcio y queremos profundizar más. Porque siempre hay dudas en cuanto al divorcio y casarse de nuevo. Y queremos contestar lo más que podamos basado en la Biblia. Nuestra intención es enseñar solamente lo que la Biblia enseña y no añadir opiniones. Aunque eso es casi imposible, pero eso es nuestra intención. Y quisiéramos también que los que están escuchando, si ellos ven algo diferente en las Escrituras, porque no queremos entrar en polémicas de opiniones, sino lo que enseña la Palabra de Dios con relación a este tema. Porque los que queremos complacer a Dios, pues, en todo aspecto de la vida queremos llevar a cabo lo que Él nos manda. Entonces vamos a escuchar ahora el Salmo de la semana para luego seguir con el tema del origen del matrimonio y del divorcio. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia y el amor de Dios habita en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 23, versículo 1, como el Salmo de la Semana. Pero antes de leer ese precioso versículo, creo que todos sabemos que este Salmo se lee mucho cuando una persona parte de este mundo, un familiar, un ser querido, como casi siempre se lee el Salmo 23. Es bien popular en este aspecto. Pero ¿sabes qué? Que este Salmo 23 es muy bueno, muy saludable en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Por eso que escogí el Salmo 23, versículo 1, como el Salmo de la Semana. Leemos el versículo y nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David, que fue pastor de ovejas, describe a Dios como su buen pastor. Y en verdad, cuando nosotros estamos prestando atención a este Salmo, este Salmo nos va a sustentar, alimentar, fortalecer. David como pastor, escuche bien, sustentó, protegió, cuidó, cuidó, peleó por sus ovejas con su propia vida. Pero David también vio en su propia vida, cómo Dios sustentó, protegió, cuidó y peleó por él en los momentos más difíciles de su vida. Así como David escogió a Dios para que fuera su buen pastor, yo creo que así debemos hacer nosotros también. Salmo 23, 1. También nos dice que no solamente el Señor es nuestro pastor, sino que nada me faltará. No debo temer, no debo temer. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en mi proveedor. Dios se convierte en mi sustentador. Y si entendemos eso, que nada me faltará, porque el Señor es mi pastor, que Él se convierte en mi proveedor, en mi sustentador, entonces podemos hallar esa seguridad que el alma necesita. Aunque el mundo ofrezca lo contrario, en Jesucristo hay paz. Tenemos una garantía que proviene de Dios. Por lo tanto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos estas palabras bellas de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Noten estas tres verdades que menciona Jesucristo. Jesucristo. Primera verdad. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesucristo, el buen pastor, tengáis paz. Esa paz que proviene de Él sustenta nuestra alma. Y también nos dice otra verdad. En el mundo tendréis aflicción. Hay confrontamiento, hay pelea, hay batalla, hay lucha. Pero eso nos dice, en este mismo versículo al final, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un buen pastor victorioso que le ganó al pecado, le ganó a la muerte, le ganó a Satanás. Y este buen pastor no puede llevar a senderos de vida, pero no solamente la paz. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 17. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo Dios lo hizo? Pues dice este versículo 17, haciendo bien. El mundo estaba mal, alborotado, en pecado, extraviado, pero Dios se mantuvo haciendo bien. ¿Y cuál es este bien que explica aquí este versículo 17? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Él mandaba esa lluvia para que nosotros podamos tener comida, alimento. Y así, dice este mismo versículo 17, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. Así que nuestro proveedor, nuestro sustentador, nos da esa lluvia, esos tiempos fructíferos, para llenar de sustento y de alegría nuestros corazones, nuestro proveedor. También en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, como el último versículo para juntarlo con el Salmo 23, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y él se considera el buen pastor. Y él considera que él va a dar su vida. Va a morir, va a derramar su sangre por las ovejas. Qué tremendo, qué bonito es este Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Que el Señor le dé bendición a su vida por medio de este Salmo. Dios le bendiga. Queremos invitarle a cada uno de ustedes a ir a nuestra página de internet, estudiodelabiblia.net. Allí encontrará videos, audios, lecturas, diagramas, lecciones para mujeres y niños, y todo y cada uno de los programas anteriores. Está el audio allí. Puede visitarnos a estudiosdelabiblia.net. Si quiere más información, también te puede comunicar con nosotros al teléfono 351-209-5388. Seguimos con nuestro día de hoy sobre el matrimonio. La Biblia nos enseña que el divorcio es pecado y casarse de nuevo después de divorciarse es pecado también. Con una excepción. Y la excepción es por causa de fornicación. Ahora, tenemos que aclarar y darle buena noticia. El divorcio no es el pecado imperdonable, como algunos lo quieren presentar. No quiere decir que si uno se ha divorciado, pues ya se acabó la vida, ya pecó contra Dios, ya como algunos dicen, vive en alduterio. La Biblia no habla de esta manera, pero sí habla de que hay perdón para cualquier pecado. Este perdón de Dios, pues obviamente no nos debe llevar a pecar, premeditivamente, o sea que diciendo de antemano, pues Dios me va a perdonar, porque eso es peligrosísimo, que yo voy a robar para pedir perdón a Dios mañana. Eso no tiene sentido, pero sí, para los que ya se han divorciado, vamos a comenzar con esto. En 1 Corintios 6, 9 a 11, aclara que Dios puede perdonar y limpiarnos de cualquier pecado. Dice así, Y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Primeramente, si uno se ha divorciado ya y busca el perdón de Dios, Dios puede perdonar el divorcio. Al decir que es un pecado, no es para decir que no hay remedio. El remedio para todo pecado se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, queremos repasar lo que vimos la semana pasada en el libro de Deuteronomio, donde se habló de darle carta de divorcio. En Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide en su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí vemos dos puntos importantes. Número uno, que la carta de divorcio en sí le da permiso a la mujer casarse de nuevo. Ahora, luego veremos esto a la luz del Nuevo Testamento, pero eso es lo que significa carta de divorcio. Ahora, volver a divorciarse del segundo marido, después de divorciarse, casarse de nuevo, divorciarse de nuevo y querer volver a primer matrimonio, eso es abominación. Desgraciadamente, algunas personas, algunas iglesias, enseñan que el divorcio es pecado al extremo de decir que si tú te has divorciado, te has casado de nuevo, tienes que volver a divorciarse para volver a casarse con el primero. Y eso es añadir pecado sobre pecado sobre pecado. Esto veremos en el Nuevo Testamento más claramente. Pero primeramente, quisiéramos escuchar proverbios que hacen pensar. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Hola, saludos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un gozo estar aquí en este nuevo año, un nuevo reto, nuevas enseñanzas para ustedes en esta su sección Proverbios que nos hacen pensar. En esta semana, queremos hablar un poco más sobre la sabiduría. Vimos en semanas anteriores que la sabiduría es el mismo Dios. Y vimos cómo habla en la primera persona, enseñando y llamando a los simples a venir a ella y a obedecer. En la enseñanza de hoy, vamos a ir al capítulo 8 y vamos a ver a partir del verso 12, ¿Cómo la sabiduría se elogia a sí mismo? ¿Se muestra su grandeza? Habla de los beneficios que tiene para nosotros. Habla de ella misma. ¿Cómo Dios nos explica a través de la sabiduría lo grande que es Dios? Dice el capítulo 8, en su verso 12, Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El verso 13, El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. El poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles. Todos los que juzgan con justicia amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro. Y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por medio de las sendas del derecho para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Qué hermoso es ver a Dios diciéndonos que a través de la sabiduría podemos alcanzar todo lo que terrenalmente incluso buscamos. Es parecido a lo que dice Mateo en su capítulo 6 y en su verso 33 y dice Pero busquen primero su reino y su justicia. Todas estas cosas le serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Jesús aquí en Mateo está hablando de los problemas físicos, de los problemas de la comida, de la ropa, la casa, todas aquellas cosas que a nosotros nos preocupan humanamente. Y él dice ¿Sabes qué? No se preocupen por esas cosas. Preocúpense por buscar primeramente el reino de Dios. Aquí la sabiduría en el capítulo 8 nos está diciendo que la riqueza, la justicia y todo lo que persevera está en ella. O sea, está en Dios. Quiero enfatizar que Dios habla aquí de los que le aman. La sabiduría habla de aquellas personas que le aman. Miren el verso 17, 8, 17. Dice amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. También lo repite en el verso 21. Dice para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Nosotros queremos ser bendecidos y por eso constantemente estamos tratando y esforzándonos, buscando cada día la palabra de Dios. y queremos invitarte para que tú seas parte de esa delicia, de ese gozo de buscar de la palabra de Dios. Queremos agradecerte por el hecho de que estás escuchando en este momento estas palabras. Quiere decir tú estás buscando la sabiduría. Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. Queremos agradecer a todo y cada una de las personas que a través de las líneas telefónicas han estado comunicando con nosotros. Voy a repetir el número de teléfono para que si quieren dejar algún mensaje comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o cualquiera de las plataformas que esté disponible puedan hacerlo. El área del teléfono es el 351 el código de área 351 y el número es 209 5388 351 209 5388 Una vez más agradecemos a todas las personas que han estado comunicándose a través de la línea telefónica en cabina. Si quieren luego de que terminemos el programa pueden usar esta línea que le acabo de dar. Proseguimos con el tema del libro de los orígenes de Génesis en el diario del matrimonio y en este momento estamos tratando sobre el divorcio. Adelante David. Vamos a considerar dos pasajes más sobre el divorcio en el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo que el Nuevo Testamento es más importante. No lo vamos a leer pero en Levítico 21 6 al 7 encontramos que Dios no permitía que los sacerdotes se casaran con mujeres divorciadas aún permitiendo el divorcio para el Antiguo Pacto los sacerdotes no podían casarse como mujeres divorciadas y bajo el Nuevo Pacto nosotros somos los cristianos somos los sacerdotes. El profeta también Malaquías dice claramente Dios dice por medio del profeta yo detesto el divorcio Malaquías 2 16 ahora vamos a ver lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5 31 y 32 estamos leyendo de la versión la Nueva Biblia de las Américas también se dijo cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio se ve aquí que la regla general es después de divorciarse si uno se casa de nuevo comete adulterio aquí habla de que la mujer divorciada comete adulterio y el hombre que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio pero hay una excepción la excepción es si el divorcio fue por causa de infidelidad o comunicación como dice otra escritura en Marcos 10 se completa este cuadro de cual es el pecado a divorciarse casarse de nuevo en Marcos 10 vamos a leer solamente el versículo 11 y 12 y él les dijo cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio aquí vemos que el hombre que divorcia a su mujer y se case con otra comete adulterio con ella y la mujer que se divorcie de su marido se case con otro comete adulterio o sea si dos personas se divorcian y esas dos personas se casan con otras personas son cuatro personas que cometen adulterio a menos que el divorcio fue por causa de convicación a menos que fuera como dice la palabra en Mateo por infidelidad ahora en Mateo 19 Cristo explica por qué Dios permitió el divorcio bajo el antiguo pacto vamos a leer solamente de Mateo 19 el pasaje es largo de 3 a 12 pero vamos a leer exclusivamente Mateo 19 del 7 al 9 y ellos le dijeron entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla él le contestó por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres pero no ha sido así desde el principio pero yo le digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio Cristo está diciendo claramente que bajo el antiguo pacto Dios permitía el divorcio por la dureza de su corazón bajo el nuevo pacto ya no se permite a menos que sea te repito otra vez lo que dijo en capítulo 5 de Mateo por infidelidad así que seguiremos profundizando más en este tema para entenderlo lo que la Biblia enseña después de que nuestro hermano Víctor nos habla de conocer mejor a Jesús presentamos conozcamos mejor a Jesús la única vía de salvación para llegar al Padre con Víctor Ortiz desde Hudson Valley New York a través de las escrituras veremos como Jesús es identificado como rey sin cometer el error que su pueblo hizo buscando a un reino terrenal con ejército y con poder gobernado por un rey físico y con autoridad de acuerdo a la ley nosotros como pueblo de Dios en sus reinos se nos ha concedido su voluntad a través de su palabra en ellas para que Dios en sus secretos y sus mandamientos y sus mandamientos todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 en el antiguo testamento veremos como Dios eligió e identificó a David como rey Dios le dio instrucción y mandó a Samuel a Belén a la casa de Isaí porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí dice la palabra en primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 a través de las escrituras señalaremos palabras o frases discutidas anteriormente que Dios usaba para identificar elegir o reconocer a sus siervos que llevarían a cabo su voluntad les exhorto a que lean para su propio conocimiento las siguientes escrituras que exegetan los pensamientos presentados en el antiguo testamento en el libro de primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 al 13 encontramos como el Señor nuestro Dios le dio instrucción y mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir a David como rey en el nuevo testamento en el libro del evangelio de Juan encontramos como Jesús es identificado y concluiremos el segmento con la lectura de Juan capítulo 18 versículo 33 al 37 donde Jesús se identifica como rey hablando de su reino leamos pues en el antiguo testamento como David es identificado como rey Isaí manda a buscar a su hijo David que estaba pastoreando a que se presentara delante de Samuel primera de Samuel capítulo 16 versículo 12 al 13 dice y envió a buscarlo y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido y el Señor dijo levántate úngelo porque este es entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a ramar quiero que noten las palabras y frases usadas en estos versículos vean como Dios escoge identifica y reconoce a su siervo David Samuel unge a David reconociendo al escogido de Dios de en medio de sus hermanos y el espíritu del Señor viniendo sobre David identificándolo como rey veamos en el Nuevo Testamento la conversación donde Jesús habla de su reino identificándose como el rey encontramos esa conversación en Juan capítulo 18 versículo 33 al 37 después de haberse dirigido a la multitud de judíos en el exterior versículo 33 Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó ¿acaso soy yo judío? tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿qué has hecho? Jesús le respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero ahora mi reino no es de aquí así que tú eres rey le dijo Pilato tú dices que soy rey escondió Jesús para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz la verdad testificada por Jesús Jesús el rey nuevamente Víctor Ortiz en el segmento conozcamos mejor a Jesús Dios les bendiga Estudios de la Biblia queremos darle las gracias a todos y cada de ustedes por su sintonía seguimos con nuestro tema en el día de hoy sobre el matrimonio y en este momento estamos considerando sobre el divorcio Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón en el antiguo testamento y había una excepción que era por causa de infidelidad pero seguimos con el tema hermano David Elliot hemos visto en la palabra de Dios que el divorcio es pecado y casarse de nuevo después de divorciarse es pecado siempre y cuando el divorcio no fue por causa de infidelidad ahora que opciones tenemos porque hemos dicho que hemos visto en la palabra de Dios que Dios puede perdonar hasta el pecado del divorcio que opciones hay después vamos a decir que uno se encuentra en ese estado de divorciado que opciones hay una opción muy interesante es reconciliación de hecho tenemos un ejemplo un tremendo ejemplo en el antiguo testamento de divorcio y reconciliación y se trata del mismo Dios que consideraba su pueblo como su esposa y en Jeremías capítulo 3 este pasaje es el capítulo completo que no tenemos tiempo para leerlo y vamos a leer el pasaje como al revés ustedes en su caso lo pueden leer en orden pero yo quisiera comenzar en versículo 6 Jeremías 3 del 6 hasta el 10 el señor me dijo en días de rey Josías has visto lo que hizo la infiel Israel ella andaba sobre todo monte y bajo todo árbol frondoso y allí se prostituía y me dije después que ella haya hecho todas esas cosas volverá a mí pero no regresó y lo vio su rebelde hermano Judá y vio que a toda causa de todos los adulterios de la infiel Israel yo le había despedido dándole carta de divorcio con todo su rebelde hermana Judá no tuvo temor sino que ella también fue y se hizo ramera a causa de la liviandad con que se prostituyó profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño a pesar de todo eso su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón sino con engaños declara el Señor aquí vemos que Dios se divorció de su pueblo por su infidelidad y obviamente Dios tiene derecho de hacer eso y en la vida de nosotros también nos da el derecho de hacerlo sin embargo no es la única opción divorciarse de una mujer infiel y casarse de nuevo o de un hombre infiel y casarse de nuevo con otro Dios en el mismo capítulo en versículo uno nos dice que hay una opción que se llama reconciliación Jeremías tres uno Dios dice si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre volverá él a ella no quedará esa tierra totalmente profanada pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí declara el Señor así que vemos por el ejemplo del mismo Dios que si se divorció de su pueblo por su infidelidad infidelidad espiritual es cuando el pueblo de Dios sigue a los ídolos otros amantes otros dioses que no sea el Dios del cielo y así es que Dios se divorcia de su pueblo y este tomó la forma de un cautiverio que se habla en el antiguo testamento pero después de divorciarse él tiene la opción y aplica la opción de reconciliación esto de reconciliación lo vamos a ver más claramente como se aplica en el día de hoy en 1 Corintios 7 primeramente queremos escuchar 5 minutos con la profecía bíblica para entrar en 1 Corintios 7 que habla mucho del matrimonio y habla también del divorcio para ver que es lo que Dios enseña sobre este tema y ahora desde San Juan Puerto Rico 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Juan Polanco saludos que tal amigos radio oyentes el tema para hoy la destrucción del segundo templo acompáñenme a las escrituras y vayamos al libro de Mateo capítulo 24 versículo 1 y cuando Jesús salió del templo y se iba vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús le dijo ¿no veis todo esto? de cierto os digo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada los discípulos estaban impresionados y querían mostrarle a Jesús los maravillosos edificios del templo allá en la ciudad de Jerusalén pero para sorpresa de ello Jesucristo les anuncia una de las profecías más espantosas de toda la historia la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo iban a venir algunas señales visibles dice Jesucristo versículo 4 del libro de Mateo respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe no se dejen engañar porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y pestilencias terremotos en muchos lugares y todo esto será principio de dolores aquí tenemos Jesucristo hablando de señales que debían ocurrir antes de que fuera destruido el templo en Jerusalén que no iba a quedar una piedra sobre otra piedra y que iban a venir muchos falsos profetas muchos falsos cristos y dice Jesucristo en el versículo 15 por tanto cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel que estará en el lugar santo el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa y hay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días Jesucristo está anunciando que van a venir unas calamidades terribles y que el profeta Daniel había anunciado que vendría esa destrucción y así lo podemos comprobar en la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 en el versículo 26 habla de que en la última semana de las 70 le iban a quitar al Mesías la vida más no por sí y que luego también el santuario y la ciudad iban a ser destruidos por un príncipe que iba a venir este príncipe que iba a venir se conoce como el general Tito llegó a los muros de Jerusalén con su ejército en el día de la Pascua del año 70 y por unos seis meses estuvieron rodeando los muros destruyendo el templo y la ciudad fue dejada en ruinas fue destruida y según Josefo hubo una matanza tan y tan grande que alrededor de un millón de judíos perecieron y todo esto fue en cumplimiento a la profecía de nuestro Señor Jesucristo la Biblia lo decía el templo de Jerusalén iba a ser destruido y no iba a quedar una piedra sobre otra piedra y eso se cumplió literalmente en el año 70 cuando el general Tito tumbó los muros destruyó a Jerusalén y se llevó cautivo a muchos judíos hacia Roma dice Eusebio que los cristianos cuando se presentó el ejército romano amonestado por la profecía huyeron a la ciudad de Pella salvando sus vidas que obediencia que recordatorio tan interesante para nosotros que Dios les bendiga que Dios les guarde y recuerden que la palabra de Dios la palabra profética tiene cumplimiento amén estudio de la Biblia y seguimos con nuestro tema sobre el divorcio y estamos ahora en Primera de Corintios 7 adelante David Sí Primera de Corintios 7 reúne varios conceptos que hemos visto en otras partes de las escrituras y añade también otros detalles acerca de matrimonio que no están cubiertos en las escrituras que hemos visto hasta ahora El capítulo completo se trata del matrimonio tiene muchos principios importantes pero vamos a leer por ahora del versículo 10 hasta el 17 Primera de Corintios Capítulo 7 comenzando en el versículo 10 y leyendo solamente hasta el versículo 17 A los casados instruyo no yo sino el Señor que la mujer no debe dejar al marido pero si lo deja quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer pero a los demás digo yo no el Señor que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella no abandone a su marido porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente de otra manera sus hijos serían inmundos pero ahora son santos sin embargo si el que no es creyente se separa que se separe en tales casos el hermano o la hermana no es tan obligado sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz pues como sabes tu mujer si salvarás a tu marido o como sabes tu marido si salvarás a tu mujer fuera de esto según el Señor ha accinado a cada uno según Dios llamó a cada cual así ande esto ordeno en todas las iglesias vemos en la primera parte que Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice la primera cosa que instruyo no yo sino el Señor que la mujer no debe dejar al marido cuando dice dejar al marido está hablando del divorcio y eso es lo que Jesús enseñó en Mateo 5 que al menos que sea por causa de infidelidad la mujer no debe divorciarse de su marido ni el marido de su mujer y dice en versículo 11 pero si lo deja tiene dos opciones quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y el marido no abandone o no se divorcie de su mujer o sea si el divorcio no fue por causa de adulterio por causa de fornicación si fue por otra causa la regla bíblica es quedarse sin casar o reconciliarse con su marido obviamente si se ha vuelto a casar con otra persona como ya hemos visto basado en los principios del antiguo testamento y de nuevo también que ya no debe divorciarse otra vez con la segunda pareja ahora en versículo 12 esto trae confusión para algunas personas porque dice pero a los demás digo yo no el señor aquí no está diciendo Pablo que no está inspirado por Dios sencillamente está diciendo que el señor Jesús estando en la tierra no habló de este tema ¿cuál es el tema? que un hermano un cristiano tiene marido tiene mujer que no es creyente o que una mujer tiene un marido que no sea creyente y entonces ¿cuál es la regla? dice que su marido no es creyente y el consciente en vivir con ella no abandone a su marido o sea una persona cristiana no debe divorciarse por causa de que su cónyuge no sea cristiano eso también es una falsa doctrina que en algunas iglesias predican la Biblia habla claro que la mejor oportunidad que tiene su cónyuge para salvarse es que tú como cristiano te quede en ese matrimonio para ser un buen ejemplo y como dice Pedro que la mujer aún sin palabra por su ejemplo puede ganar a su marido y también tener consecuencias en los hijos también ahora se habla de otra situación esto es si el que no es cristiano consiente en vivir ¿por qué ella habla del que no es cristiano? porque cristiano siempre va a consentir en quedarse en el matrimonio a menos que haya infidelidad envuelto pero el que no es cristiano que no le preocupa no le importa las cosas de Dios esa persona dice que quizás quiere entonces separarse dice la palabra en tal caso el hermano de hermanas no está obligados sino que Dios ha llamado para vivir en paz obviamente está hablando de lo mismo que habló Jesús si el que no es cristiano se divorcia porque el cristiano no se va a divorciar y el que no es cristiano se divorcia y no va a ser por causa de comunicación de parte de cristiano porque el cristiano no va a cometer adulterio él se va a divorciar ¿por qué? porque quiere casarse de nuevo y al casarse de nuevo y cometer adulterio entonces deja al cristiano libre para casarse de nuevo es la misma regla que hemos visto donde hay infidelidad pero en un caso especial donde uno es cristiano y el otro no es cristiano ahora todo esto puede ser muy confuso y a veces cuando hablamos de tema surgen más preguntas que contestaciones vamos a ver primeramente una regla muy importante aquí en el mismo capítulo que dice en versículo 17 fuera de esto según el Señor ha asignado a cada uno según Dios llamó a cada cual así ande y en versículo 24 hermanos cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado si uno se ha divorciado se ha casado de nuevo se ha divorciado se ha casado y llega a ser cristiano no debe procurar cambiar su condición no debe procurar y tratar de decir bueno ahora tengo que divorciarme otra vez sino que cada uno en la condición que fue llamado en el capítulo también Pablo habla de los solteros en el tiempo de persecución como se ha hablado antes es mejor quedarse también soltero por esa razón aunque es mejor cuando no hay persecución es mejor casarse como la palabra ha dicho todo esto como dijimos suena confuso pero vamos a aclarar número uno no se debe divorciar es pecado número dos si uno se divorcia que no sea por causa de fornicación tiene dos opciones quedarse sin casar o reconciliarse número tres si el cónyuge no es cristiano no se divorcia por esa razón ahora si el incrédulo se divorcia entonces el cristiano no está obligado porque el incrédulo se casa de nuevo con otro permanecer en un estado que fue llamado la palabra de Dios nos da la mejor opción de todo lo que hemos hablado que es el matrimonio como Dios lo diseñó un hombre y una mujer comprometidos ante Dios y ante los hombres por toda la vida ya no tenemos que romper la cabeza tratando de entender todas las las cosas que pueden pasar permíteme decir también si dos personas piensan casarse y ya están pensando en divorcio mejor no casarse hoy en día se hacen acuerdos renunciables planificando el divorcio eso no es el plan de Dios el plan de Dios es que se planifica quedarse hasta la muerte ahora como hemos dicho si uno se encuentra en un estado donde ha pecado contra Dios Dios también puede perdonar gracias a Dios por su palabra y espero sobre todo que los jóvenes escuchen la palabra de Dios y deciden antes de casarse no complicar la vida sino casarse con una sola persona toda la vida hasta la muerte Dios le bendiga si estás interesado en escuchar sobre este tema una vez más puede entrar a estudios de la biblia punto net y allí va a encontrar todos los audios de los 15 episodios que hemos tenido hasta el día de hoy Dios le bendiga y será hasta el próximo lunes cuando una vez estaremos con ustedes los hermanos de la iglesia de Cristo buenas tardes Dios le bendiga Gracias por ver el video